Compañeros diputados, compañeras diputadas, la inseguridad pública que nos afecta a todos debe ser combatida desde todos los frentes y por todos nosotros. En este sentido, cualquier propuesta que busque mejorar el marco normativo aplicable debe ser analizada y apoyada si consideramos que aporta a las acciones para dar seguridad a nuestras familias, a nuestro patrimonio y, por supuesto, también a nuestra persona, en nuestros hogares y en las calles por donde transitan todos los ciudadanos. El dictamen que estamos discutiendo, recaído en la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que fue presentado por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por el diputado Vivriesca, para ser precisos fue considerado procedente en la Comisión de Seguridad Pública porque institucionaliza la participación de la sociedad civil. Se busca reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para incorporar a representantes de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública. Actualmente, el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala quienes integran el Consejo Nacional de Seguridad Pública y establece que se podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. Con la reforma que se propone mediante este dictamen se busca que el Consejo Nacional de Seguridad Pública cuente con cinco invitados permanentes, representantes de la sociedad civil, es decir, la sociedad civil ya no podrá ser invitada, sino que ahora formará parte del Consejo. Por lo tanto, sus observaciones, propuestas y críticas contribuirán en el órgano de la mayor jerarquía en la materia, toda vez que en ese Consejo se encuentran presentes el propio Presidente de la República y el Secretario de Gobernación, entre otros. El Consejo Nacional de Seguridad Pública dice al artículo 14 de la ley que tiene, entre otras, las siguientes atribuciones. Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de seguridad pública. Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de seguridad pública. Promover la implementación de políticas en materia de atención a víctimas del delito. Promover la homologación y el desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las instituciones de seguridad pública y evaluar sus avances. Vigilar que los criterios para la distribución de los recursos de los fondos de aportaciones federales se observen en las disposiciones establecidas de la Ley de Coordinación Fiscal. Formular propuestas para los programas nacionales de seguridad pública, de procuración, de justicia y de prevención del delito. Para un órgano con esas atribuciones, es procedente que entre sus integrantes se encuentren representantes de la sociedad civil, que hagan escuchar la voz de los ciudadanos, que día a día sufren el problema y que esos representantes, con la experiencia con que cuentan, aporten conocimiento, experiencia y capacidad para la adecuada toma de decisiones en el Consejo Nacional. La participación ciudadana en materia de seguridad pública ha sido muy activa. Desafortunadamente, en algunos casos, los ciudadanos han tenido que salir a la calle, a organizarse para exigir a las autoridades que cumplan con su trabajo, para denunciar el contubernio existente entre elementos de seguridad y de delincuentes. Hemos conocido de personajes que han realizado investigaciones por su cuenta y que han resuelto casos donde las autoridades responsables han fracasado. Teniendo este antecedente, es de reconocer el esfuerzo de la sociedad civil. Por eso deben incorporarse algunos de sus principales figuras al Consejo y nutrirlo de experiencias y de las reflexiones necesarias. Sabemos que en los órganos colegiados, la incorporación de la sociedad civil a través de sus representantes se enriquece, ya que estas organizaciones cada día participan en más espacios donde su voz es escuchada y realizan trabajos que están directamente ligados a los ciudadanos. En nuestro país, en los últimos tiempos, los ciudadanos se involucran más en las actividades públicas. Como en toda democracia, no sólo se ejerce derechos y se cumple con obligaciones, sino que se participa activamente en las múltiples actividades de la sociedad. Reconociendo esa realidad, este dictamen, aprobado en la Comisión de Seguridad Pública, contribuye y reconoce ese impulso ciudadano. Por estas razones, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor del dictamen, pues con ello reformamos un instrumento jurídico que contribuirá a contar con participaciones activas, serias y responsables en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Muchas gracias. 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 Gracias.